Tengo ante mí la montaña que me separa de ti Con esas rocas tan extrañas que son los desprecios que me hacen sufrir Quiero escalar la montaña que levantó tu ingratitud Llena de zarzas de engañoso verdor que ocultan espinas lo mismo que tú Y así voy subiendo, subiendo, las nubes se ríen de mí El viento me empuja a traición y hasta el eco repite Durlón, ¿dónde estás? ¿dónde estás? De la orgullosa montaña hasta la cumbre de subir Y si cubierta está de nieve con mi amor yo la puedo fundir Tal vez si cruzo esta montaña me querrás al fin Música De la orgullosa montaña hasta la cumbre de subir Y si cubierta está de nieve con mi amor yo la puedo fundir Tal vez si cruzo esta montaña me querrás al fin Y al otro lado si me esperas te unirás a mí Música 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 Música